Hola, ¿cómo están chicos? Yo soy Alfredo Mata. Este domingo 14 de diciembre fue un día muy satisfactorio para Televisa. Reventó el rating de la televisión mexicana. Muchas ventas en publicidad, mucha audiencia, la Virgen de Guadalupe. Y esto refrenda el compromiso de la población mexicana para con Televisa en su disposición para consumir productos basura. Primero, las Águilas de la América, el equipo predilecto de Televisa, gana el campeonato de fútbol mexicano 2014 a los Tigres 3 a 1. Así, el América se coloca como el equipo con más campeonatos ganados. Tiene 12 si no mal recuerdo y el que le sigue son las chivas. Y unas horas después remataron con la voz México 2014, en donde Guido Rochi del equipo Julión se coronó como campeón por encima de Quique Jiménez del equipo Pausini. Entre otras notas puedo decir que la película Éxodo se coloca como la más taquillera en Estados Unidos. La sudafricana Rulín Strauss se corona como Miss Mundo 2014 y la mexicana Eva Villaseñor ganó el premio Date Popoli en el Festival de Cine de Florencia por el mejor mediometraje. Pues un par de notas rápidas, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.